A menos de un mes del próximo halving en Bitcoin el precio empieza a retroceder, pero todo tiene una razón y es que Grayscale continúa vendiendo agresivamente a diario entre 5.000 y 6.000 bitcoins de los 650.000 que tenían al empezar a cotizar los ETFs ahora tienen alrededor de la mitad, 300, 350.000 y si continúan a este ritmo para el mes de junio-julio se les acaba y la presión compradora si continúa por parte de BlackRock, de Fidelity, de ARK Invest, entonces va a ayudar a que el precio recupere y ya vamos a estar adentrados en el halving. ¿Crees tú que de aquí a un mes vayamos a continuar bajando o recuperamos rápidamente en precio? Te leo en los comentarios.